Ya no importa cada noche que esperé Cada calle un laberinto que crucé Porque el cielo ha conspirado a mi favor Y a un segundo de rendirme encontré Fiel con piel, el corazón se me desarma Me haces fiel, enciendes luces en mi alma Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz Open up your mind and see like me Open up your plans and then you're free Look into your heart and you're fine Love, 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 love Listen to the music of the moment people dance and sing We're just one big family And it's our God forsaken right to be loved Loved, 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 loved Loved Creo en ti y en este amor Que me vuelve indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti y en mi dolor Se quedó kilómetros atrás Mis fantasmas hoy Por fin están en paz I'm yours I'm yours I'm yours I'm yours